Bienvenido a un ejemplo de determinación de un ángulo coterminal positivo, y negativo a un ángulo dado en radiantes en lugar de grados. Vamos adelante y dibujemos este ángulo en una posición estándar. Aquí está el lado inicial. Si todavía no es cómodo con los radianes, podría convertirlo en grados. Pero Joukouli ya ahora reconoces esto a 60 grados. So pi 3 radians está aproximadamente aquí, y si queremos otro ángulo coterminal, significa un ángulo que tiene el mismo lado del terminal, solo necesitamos agregar o restar múltiples de radiantes 2 pi al ángulo dado en radiantes. Así que vamos a sumar o restar múltiples de 2 pi a pi 3 vamos adelante, y escriba 2 pi 1 con un denominador de 3 para que podemos agregarlo fácilmente a los radiantes pi 3. Así que tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por 3. Los radiantes de SO 2 pi son iguales a los radiantes 6 pi 3. Así determine otro ángulo coterminal positivo a los radiantes pi 3, solo tomaremos pi 3 radians y agregar 2 pi o en este caso 6 pi 3 radians. Bueno, pi 3 es lo mismo que 1 pi 3. Así que otro ángulo coterminal positivo sería radiante 7 pi 3 y eso sería este ángulo aquí. Y para determinar un ángulo coterminal negativo, lo que hacemos es el sustrato 2 pi radians o 6 pi 3 radians para tener pi 3 o 1 pi 3, 6 pi 3 radians. Y esto será igual a 5 pi 3 radianos. Y este sería el ángulo coterminal que gira a la derecha aquí. En general para determinar un ángulo coterminal a un ángulo en radianos, tomaremos el ángulo dado fada y agregar múltiples de 2 pi x donde es alguno integrado. Así que es positivo, agregaremos múltiples de 2 pi. Y si fue negativo sería lo mismo que restruyendo múltiples de radiantes 2 pi. Echemos un vistazo a un ejemplo más. De nuevo, el ángulo se da en radianos, pero esta vez es un ángulo negativo. Así que el ángulo dado girará en el reloj 4 pi 5 radians. Y si tienes duras resultar que ángulo este sabemos que la mitad de la revolución hacia la derecha sería radians pi. Así que rotaremos 4 o 5 de media revolución en el reloj. Así que tal vez en algún lugar aquí. Este sería nuestro ángulo dado. Y, de nuevo, porque tenemos que agregar o restar múltiples de radians 2 pi vamos adelante, y convertir 2 pi 1 a un denominador de 5 tan múltiple tanto en el numerador como en el denominador por 5. 5 pi radians es lo mismo en 10 pi 5 radians. Entonces, ¿de dónde podemos tomar nuestro ángulo dado 4 pi 5 y agregue 10 pi 5 radians? Eso nos dará radianos 6 pi 5 y eso sería este ángulo aquí. Y para este ángulo rotaríamos en reloj a una revolución completa, y luego volveremos al mismo lado del terminal. ¡Gracias!